Buenas tardes desde serenitymarkets.com, sesión bajista la que hemos tenido hoy en Europa y también en Estados Unidos. Los mercados siguen temiendo que el virus se extienda fuera de China. Estamos teniendo muchos casos en Corea del Sur y se empiezan a ver escenas que ya habíamos visto antes en China. Una ciudad cerrada, nadie por las calles, los operarios echando inseticida por todos los lados. Preocupante además, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que le preocupa además de Corea del Sur la situación en Irán, donde su ministro de Sanidad, el ministro de Sanidad iraní, ha dicho que el virus puede que esté ya en todas sus grandes ciudades. Hemos tenido una recuperación desde mínimos bastante clara esta mañana, después de que se dieran unos datos de PMI, de manufacturas y de servicios en la zona euro realmente muy buenos, muy sorprendentemente buenos. Al alza, pero posteriormente todo se ha estropeado a las cuatro menos cuarto cuando se han dado los datos de PMI, a su vez de Estados Unidos y hemos tenido el peor dato de PMI de servicios desde el año 2013. Cifra en contracción, eso sí que no se lo esperaba nadie y demostrando que la Reserva Federal está demasiado confiada porque la economía está con bastantes problemas. Además, el sector de servicios es el 80%. Esto ha sido lo más importante de la sesión, este dato de PMI de servicios. Y las curvas de tipos siguen avisando de recesión. Toda la curva de tipos entre tres meses y diez años en Estados Unidos está invertida.